¿Qué es la situación en la radial Santana Belén? Sin embargo hay que compartirlo con el tema de transporte público modelado de autobús, entonces esto tiende a generar una especie de complicaciones, sin embargo la presencia no es lo que se pretende para que el conductor acate este tipo de recopilaciones y hace el trabajo un poquito más fácil.